vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción simic artifacts verde azul de artefactos hace poquitos días aquí pudimos jugar la azul blanca que va muy bien es una baraja tremenda yo diría que la carta estrella es glifo zoético de la versión azul blanca también lo va a ser aquí de la versión azul verde el mazo cambia bastante al llevar verde en lugar de color blanco para acompañar a los artefactos azules básicamente pero al final es otro mazo que también corre mucho tiene respuestas para bastantes cosas y bueno el elemento de la ventaja de cartas de glifo zoético que ayuda bastante por cierto esta versión la versión con verde está también orientada al tema contadores más uno más uno es por ello que llamamos caldero de almas de ágata que bueno cuando exilia una carta de un cementerio al girarlo si exilia una criatura puedes poner un contador más uno más uno sobre una criatura que tú controles vale y en ese momento esa criatura gana todas las habilidades activadas de las criaturas que habían sido exiliadas con el caldero vale ha sido un poquito complicado es por ello que llamamos criaturas que pueden tener contadores más uno más uno como la cría de ser pendentecida siempre que una vez por turno entre un artefacto bajo tu control le pones un contador más uno más uno y ojo ganas una vida no te enseñemos eso ganas una vida todas las veces que entre un artefacto bajo tu control pero el contador más uno más uno solo es una vez por turno además con tres contadores tiene toque mortal esta criatura es bastante buena bastante buena contadores más uno más uno pues mira por ejemplo la sirena como pone ficha de mapa esa ficha de mapa se puede convertir en un contador más uno más uno muy buena dos por uno vuela muy buena criatura no también tenemos el caso de la máquina impulsada no no pone contadores no el centinela de la ciudad sin nombre otra ficha de mapa al entrar y atacar 34 vigilancia por tres de mana estas fichas de mapa pueden poner contadores más uno más uno además de los contadores que pongas con el propio caldero no lo cual también es bastante útil y luego tenemos muchos artefactos que disparan las habilidades de la cría de ser pendente cida o que pueden servir para el glifo zoético el glifo zoético se va a poner sobre cualquier artefacto vale lo convierte en un 5-4 por ejemplo si lo pones sobre un bruto de jengibre el glifo zoético sería un 5-4 prisa que además gana no puede ser bloqueado por criaturas que no tengan prisa o sea y da una cierta imbloqueabilidad a la criatura además de que también podrías sacrificarla para ganar tres vidas y ya sabéis que cuando el glifo zoético va al cementerio descubre estrés que es más ventaja de cartas tenemos también como decía artefactos útiles el ácaro desestabilizador cuando muere ganas dos vidas pero lo importante es que es un artefacto que te da versatilidad porque exilia artefacto o encantamiento que no sean criatura así que otro elemento también interesante que se puede utilizar para ventaja de cartas para más que para ventaja de cartas como un elemento versátil dentro del mazo no tenemos también el reparte tortas crea ficha de comida al entrar en juego convierte artefactos en 4-4 es una comida por tanto lo puedes sacrificar para ganar tres vidas y por dos es un 2-2 no se puede pedir más a una carta de un coste tan bajo realmente la goleta subterránea funciona especialmente bien con criaturas baratas como por ejemplo pueda ser las que hemos comentado el ácaro el bruto la sirena con catalejo lo tripulas rápidamente muy fácilmente porque se tripula por uno y explora sobre esas criaturas explorar también pone contadores más uno más uno que no lo había dicho antes y luego tenemos el sinsonte el sinsonte entra copiando cualquier criatura vale ya sabéis cómo funciona está ahí escrito y tal solo que además con volar o sea por ejemplo puedes copiar un centinela por tres de mana entra como un centinela pero además además vuela o sea que es bastante guay no y el sinsonte es un poco pues una criatura genérica buena para el mazo entra en juego si copias a una criatura que es artefacto entra como artefacto dispara las habilidades de artefacto la máquina impulsada es un artefacto muy poderoso es por dos un 3-2 es defensor no puede atacar pero por un mana azul ya sí puede atacar si pagas otros tres pasa a ser un 5-4 y si pagas seis robas tres cartas o sea decir es una carta que es buena no para ser artefacto nos viene genial para el mazo y nuestros únicos removals por cierto para determinar el mazo son la virladora en vela cometa que es literalmente un artefacto o sea un anti criaturas tal cual es por cada jugador o sea lo puedes hacer con el rival y contigo también exilia artefacto o criatura es un 2-3 rebatir 1 vuela está bastante bien en cuanto a estadísticas y lo que lo que hace es convertirlo en una ficha de tesoro a ese artefacto o criatura mientras permanezca en juego no pues un poco rollo cataro brutal podríamos decir y luego pregunta con gancho mi criatura hace daño a la tuya y a planeswalker también por cierto o sea que tenemos 5 anti criaturas que pueden parecer pocos y de hecho me parecen pocos pero es lo que hay así que vamos a ver cómo se dan las partidas con este mazo ojo la mano es muy potente sirena de primero máquina de segundo posiblemente o el glifo zoético no es hago el caldero no va a ser va a ser sirena de primero máquina de segundo y luego el glifo zoético de tercero sobre la ficha de mapa bueno probablemente hagamos el centinela de tercero pantano o no de estrizar así sin pedir permiso que sinvergüenza este caldero tempranero o cuesta mal verdad lo voy a meter ya en mesa lo voy a meter ya en mesa y así jugamos centinela el siguiente turno oich mal pues jugaremos el glifo zoético o sea lo que tengamos de coste 3 es lo que vamos a jugar o sea no nos andemos con tonterías le vamos a axiliar el destrizar y luego ya nos destrizamos nos quitamos la sirena con catalejo que no tiene habilidad activada pero bueno es gratis nos quita el glifo zoético ha estado ha estado ahí atento ha estado listo el rival ha hecho bien ha hecho bien porque era era la mejor carta que teníamos pentinela el bruto de jengibre le podría dar si esto tiene contadores más uno más uno más adelante vaya una liliana bueno el bruto le mata a la liliana esa es la buena noticia pero es la única buena noticia que tengo no voy a exiliar nada de ningún cementerio con la con el caldero vale porque ninguna de estas dos criaturas tiene habilidad activada entonces tampoco estás dando nada solamente querría los querría los las habilidades activadas y los contadores más uno más uno aquí la cuestión es si meterle más contadores a esto no le meter un contador más a esta cría de sir pendent no al bruto jengibre porque nos podemos saltar el destrizar con el caldero de agata no ha salido tierra no ha salido lo que andaba buscando no voy a gastar sobre el bruto jengibre es un poco tontería es que esto si es un 3 3 ya se salta los destrizar no aunque el rival ya tiró uno voy a hacerlo sobre la cría para que sea un 3 3 el caldero le pone también con vale olvidando porque no ha salido lo que queríamos menos mal menos mal que podemos matar esa liliana y ya nos deja de molestar bueno no sale lo que quería podría ahora mismo usar la habilidad del caldero y ponerle un contador a la cría de ser pendente cidad de acuerdo pero bueno lo haremos más adelante pesadilla sin esperanza ojo que el mirrex no es malo pero obviamente entre las dos cartas hay que descartarse el mirrex porque la máquina impulsada puede hacer cosas todavía y me voy a arriesgar a usar el caldero no me voy a arriesgar me lo voy a girar no merece la pena para quitarle una liliana que no puedo usar para nada así que vamos a por ello vamos con la máquina impulsada el rival sabía que la teníamos por cierto me ha girado el maná de una forma regulínche podríamos haber hecho la virladora para recuperar el glifo zoético pero todavía estoy un poco a la expectativa de qué es lo que va a hacer nuestro oponente no quiero andar ahí está no quiero andar haciendo mucha el cabra vamos a sacrificar el bruto de jengibre ahora sí ahora sí este bruto de jengibre sí que lo quiero exiliar para poner un contador más uno más uno sobre la cría o sobre la máquina impulsada voy a poner sobre la máquina impulsada porque ahora mismo la máquina impulsada se moriría con destrizar y así eso que nos quitamos de en medio esto se aparece instantáneo ¿verdad? vale le podríamos dar prisa por ejemplo a la máquina impulsada si el bruto hubiese estado en cementerio antes ahora sí nuestras criaturas con contadores más uno más uno tienen la habilidad de prisa bueno tienen la posibilidad de dar prisa ¿no? madre mía otra liliana vale otra liliana nos hace sacrificar criatura y yo creo que es mejor la máquina que la cría de sierpe endentecida así que ahí se muere podemos con la habilidadora cargarnos el murciélago pero es cuestión de tiempo que también perderlo ¿no? vale él tiene una carta en mano por tanto liliana no es muy buena lo de prisa he dicho prisa todo el rato perdonadme no quería decir la palabra prisa quería decir la palabra imbloqueable ¿vale? que no puede ser bloqueado he dicho la palabra prisa varias veces y no era prisa lo que yo quería realmente decir bien era imbloqueable creo que recuperar el glifo zoético puede ser bastante interesante así que no mis artefactos no gracias los del oponente sí espera que se queda con esa carta a la que liada que mal se queda con la carta perdida igualmente vaya fail esto ha sido esto ha sido una mala jugada mía muy mala de hecho y perdemos la centinela terrible por mi parte bueno vamos a exiliarnos esto sí que está guay exiliarnos la máquina que sí que tiene un montón de habilidades y le ponemos un contador más uno más uno la vizladora no sé por qué he pensado que iba a recuperar esto en ningún momento lo iba a recuperar lógicamente lógicamente o sea no hay nada que me haga pensar que fuese a recuperar el glifo zoético se quedaría exiliado con la carta aunque ya no fuese criatura ¿verdad? es lo más lógico ¿no? entonces la pasamos a 5-4 le podemos meter incluso más contadores más uno más uno para que pegue más para que pegue 7 ¿por qué no? y le pegamos a él no a él no hay que matar a esa Liliana del Velo es que si no la va a usar para matarnos a la criatura y encima recuperaría el murciélago así que nada es lo que hay vale pues nada oh por cierto tiene una zona de explosión madre mía también tiene una zona de explosión con 3 contadores o sea que hubiésemos jugado lo que hubiésemos jugado nos lo habría matado igualmente y encima no tiene mareo porque ya estaba en juego de antes y nos puede atacar ¿no? bueno este robo podría ser peor este tampoco tiene mareo porque ya estaba en mesa de antes este robo podría haber sido peor vale ¿y qué vamos a exiliar? ¿tenemos algo que podemos exiliar y que valga la pena? nada pero como pone contador más uno más uno por lo ah no pero si lo hacemos si giramos entonces esta girada no puede atacar así que atacaremos y ya está de 5 ay qué partida más mala salió todo al revés hey hemanleux muy buenas me alegre verte por aquí fireball bienvenido también nalgatore bienvenido tomate tomate aoe buenas si te di follow hace unos días sí me gusta mucho Age of Empires llevo jugando a Age of Empires desde los 90 literalmente una buena noticia por cierto que el rival ha tirado las dos cartas hacia abajo espérate le podríamos haber puesto contador más uno más uno así mismo para que se convierta en la máquina impulsada ahora que tenemos tantísimas tierras en lugar de pegar de 5 yo creo que merece la pena nos exiliamos una criatura la que sea da igual da igual porque todas hacen lo mismo le ponemos contador más uno más uno y entonces las habilidades como eran era por 3 vale por 3 de maná me dejas leerlo por 3 de maná es que tiene tantísimo tiene tantísimo texto que no me deja leerlo activa esto solo si la máquina de defensor no tiene la habilidad de defensor vale pues lo activamos por 3 de maná y la última es solo si es azul y solo una vez vale no es azul así que la convertimos en un 5-4 azul bueno 6-5 para ser exactos y el siguiente turno pagamos 6 vamos a ver si el rival justo no se robó un anticreaturas ahora si no se robó un anticreaturas pagamos 6 y robamos 3 cartas le ponemos contadores más uno más uno pues parece que hay suerte madre mía por 6 robamos 3 cartas ahí está vale esta también es buena atacamos por favor que no haya ninguna sorpresa desagradable ahora no hay sorpresa desagradable sirena con catalejo voy a conservar en mano la pregunta con gancho para el siguiente turno ganar la partida vale o sea es decir le matamos la criatura que tenga para bloquear imagínate que juega un seolder ahora o algo por el estilo ahí se nos se nos murió no pensé yo no pensé yo que fuésemos a ganar esta partida bueno sale el rival no tenemos criatura de primer turno pero bueno tenemos una buena criatura de segundo cualquiera de ellas dos una buena criatura de tercero y luego un pequeño removal así que es una mano decente seguramente no valga contra muchos mazos pero hey Leandro Lim 21 meses suscrito aquí al canal a través de Twitch Prime muy buenas noches muchas gracias y ya casi 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 dos añitos así que nada muchísimas gracias por el apoyo constante desde hace tantísimo tiempo ¿cuál de las dos criaturas de coste dos no quiero jugar tan pronto? venga la máquina impulsada por cuestiones de mana por cuestiones logísticas uy qué buen robo la tierra girada es la única que llevamos creo de este de estas que entran giradas que se convierten en criatura ¿no? si llevamos una pues mira justo no teníamos jugada de primer turno perfecto monoblack de descartes me tengo que descartar ¿el qué? una tierra supongo supongo que la isla el Mirex puede acabar siendo útil a largo plazo vale esto cambia es mejor la goleta este robo es muy bueno de hecho esta versión a ver el mazo este de artefactos no es malo del todo lo que pasa es que es mejor la versión con blanco que con verde pero como os digo siempre aquí hemos venido a jugar ¿qué queremos que nos mate? esto nos lo va a matar pero bueno ahí queda ¿no? tripularemos en respuesta que es instantáneo mira que lo he hecho mil veces y a veces a uno se le va la olla nada nos tripulamos y atacamos de tres al menos tampoco es que yo haya hecho mucho la habilidad de montar que es la velocidad de conjuro pero quizás como es más reciente y en limitado la acabas jugando bastante te acabas mal acostumbrando yo creo que es buena idea hacer la máquina impulsada aunque también es bueno el reparte tortas voy a hacer el su mazo es un mazo de anticriaturas ¿vale? entonces él va a querer ir matando a mis criaturas vamos a usar el ácaro como baiteo ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? casi lo hago al revés casi destruyo mi goleta subterránea con el ácaro de estabilizador es al revés es la goleta la que hace que el ácaro lo tripule no el ácaro el que destruye mi goleta ¿vale? vamos a ver si nos mata la goleta no la mata vamos a hacer el reparte tortas este turno un bichito pequeñito que ya pasa a ser un 2-2 y empieza a ser un poco más molesto y además el rival se gasta se gasta el removal en el ácaro era un baiteo realmente por tanto quizás es mejor la máquina impulsada ahora el turno que viene podría llegar a ser un 5-4 incluso si jugase él por ejemplo un Seoldred la máquina impulsada podría plantar cara ese Seoldred así que bueno vamos a ver tres cartas en mano ha adivinado dos no me he fijado qué es lo que ha hecho con el adivinar nos hace descartar una carta de la mano o el removal o el reparte vamos a quitarnos el removal vamos a él no tiene criaturas o sea no tiene mucho sentido guardar esto en mano si el rival no tiene criaturas vale y aquí es cuando esta carta es mala cuando el rival tiene 20 vidas la subes de nivel y no hace nada ¿no? y hace perder dos vidas y no sirve eso no sirve reparte tortas o sirena pues voy a hacer la sirena básicamente para activar también las fichas de mapa tripulamos convertimos esto en un 3-2 que pueda atacar y gastamos la ficha de mapa sobre la máquina impulsada por ejemplo no sé si es bueno sobre la máquina y un removal por si jugase alguna criatura en última instancia al oponente me lo voy a quedar por si acaso y aquí pegamos de 7 esta partida está ganada lo malo es que el rival el rival ha visto que viene una virgadora en vera cometa porque al explorar muestras la carta pero con 7 vidas ahí está victoria bueno no ha estado mal no ha estado mal me han gustado me han gustado las partidas este mazo es un poco flojete pero pero es más divertido es más original que otros y ya digo la versión con blanco es mejor que la versión con verde pero bueno el yogo bonito que siempre intentamos practicar aquí en el canal y que a veces nos cuesta perder muchas partidas pero no me importa no me importa porque al final no